¡Hola amigos de Motor Chef! ¡Qué rico saludarlos de nuevo! Bienvenidos a Nuestra Cocina el día de hoy. Estamos en el segundo día de desintoxicación. Vamos a continuar con nuestro plato para nuestro almuerzo. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar un bollito bien delicioso acompañado de unas verduras blanqueadas y pasadas por un poquito de aceite de oliva. Y eso es todo lo que vamos a preparar para nuestro almuerzo. Va a quedar muy delicioso. Acuérdense, solamente estamos consumiendo proteína y verduras. A partir del quinto día ya podemos agregar un carbohidrato. Ustedes van a ver el proceso. Entonces vámonos de una vez a la preparación. Para el plato del día de hoy necesitamos entonces pollo. Tengo cebolla picada en cuadritos. Ajos y champiñones en rodajitas. Ya los tengo por acá listos. Vamos a acompañarlos entonces de unas verduras. Tengo por acá brócoli, tallitos de apio y zanahoria. Así de sencillo. Tengo acá un ingrediente muy especial. Esto es mantequilla clarificada. La vamos a utilizar para nuestro pollo. Vamos de una vez a la preparación. Voy a agregar acá en un sartén que ya tengo previamente caliente. Un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Ahora, le voy a agregar una cucharadita de mantequilla clarificada. Eso le va a dar mucho sabor. Mientras tanto vamos a salpimentar nuestro pollo. Y de una vez me voy a mi sartén. Lo que quiero es sellarlos un poco. Mientras sellamos el pollo. Voy a utilizar acá una olla con agua. Ya la tengo hirviendo, agua hirviendo. Agrego mis brócolis. La idea es blanquear estas verduras. Luego que estén bien blanqueadas. Tanto el brócoli, la zanahoria, el apio. Luego las vamos a pasar por un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal y pimienta y sal y oliva. Bueno, ya sacamos nuestro pollo. Ya lo sellamos un poquito. Ahora voy a aprovechar todo el sabor que quedó en un sartén. Voy a utilizarlo para sofreír los ajos y la cebolla. Aproximadamente una taza de cebolla cabezco, una cortada en cuadritos, como se dan cuenta. Voy a agregar otro chorrito de aceite de oliva. Tuvimos un poco en fuego. Seguido vamos a agregar nuestros champiñones en rodajitas. No voy a agregar más sal, ni voy a agregar más pimienta porque ya nuestro pollo tiene bastante. Entonces todo eso lo rectificamos terminando la preparación. Ya están listos nuestros champiñones. La cebolla voy a apagar acá. Voy a agregar acá la cebollita. Los ajos, los champiñones. No se imagina el sabor tan delicioso que tiene esto. Ahora tengo por acá fondo de pollo. O consume de pollo. Lo voy a agregar. Vamos a tapar y vamos a dejar más o menos por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Bueno, ya estuvo nuestro pollo. Saqué también las verduras. Ya están blanqueadas. Voy a agregar un poquito de sal. Muy poquita. Y un poquito de aceite de oliva. Vamos a parar un poquito de brillo. Y los sabores. Si ustedes quieren agregarle un poquito de pimienta molida, lo pueden hacer. Ya prácticamente está listo para emplatar nuestro pollo y nuestras verduras. Listo nuestro almuerzo del día de hoy. Un delicioso trozo de pollo, una porción de pollo. En este caso preparamos unos piernaperniles, unos perniles muy deliciosos. Con champiñones. Y si te gustó el video, pues comparte y sigue nuestro canal Motor Chef Colombia.